El jefe de INDECI en la región de Ancash informó que continúan los trabajos preventivos por el fenómeno del niño. Además, se espera la visita del ministro de Defensa a la región. Carlos Hurtado, jefe de INDECI en la región Ancash, viene coordinando con los municipios provinciales y distritales los trabajos preventivos ante la temporada de lluvias y la llegada del fenómeno del niño. Estos trabajos, tanto en descolmatación de ríos, trabajos en zonas de derrumbes, como también la supervisión a las vías de comunicación que se pueden ver afectadas por las lluvias. La parte preventiva ya debería haber terminado, sin embargo, hay municipios que todavía continúan. Y eso es bueno, es bueno porque nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Es preferible una población preparada y no necesitarla que necesitarla y no estar preparada. Entonces, que continúen con la descolmatación. Sin embargo, también ya hay algunos centros poblados y algunos distritos que ya tienen problemas de deslizamiento de tierra que le ha afectado las carreteras y algunas viviendas. Entonces, ya eso como parte de respuesta y como es de menor manitud, se están encargando los alcaldes distritales y en algunos casos con apoyo de las provincias. En lo que es de la limpieza de las vías, sé que el alcalde, el gobernador, ha dispuesto la distribución de combustible para que puedan intervenir los mismos municipios. Sin embargo, he podido observar en estos días que he estado acompañando al alcalde de Independencia que está realizando descolmatación. Ya terminó la descolmatación en la municipalidad de Monterrey. Un buen trabajo que hace 20 años no se realizaba, ¿no? El día de hoy también hemos llevado la maquinaria para que también haga otra descolmatación en otro sector. Y así están avanzando, o sea, los municipios de una u otra forma, con los pocos recursos que tienen, están avanzando en la descolmatación. El jefe de Indesi, Ancash, dio a conocer que se espera la visita del ministro de Defensa para los próximos días, quien realizará el monitoreo aéreo respectivo de los trabajos que se vienen haciendo de prevención, tanto en la sierra como en la costa de la región. Sí, efectivamente, hay municipalidades, también hay sectores que han trabajado en la parte de costa en el trabajo de descolmatación de los ríos principales. Estamos esperando una visita también del ministro de Defensa. Una de las obras que se va a verificar son las obras que está haciendo la municipalidad de Independencia y después vamos a ir a verificar las obras que están a los lados del río Nepeña y otros ríos paralelos a este río.